¿Qué tal chavos de 12 y 14? Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes, ya sea sábado en la noche o domingo en la mañana. Muchís, un saludo a todos los puntos en donde quiera que nos están viendo, que Dios los bendiga. Y hoy estoy sumamente emocionado porque empezamos una nueva serie. Esta serie se llama Déjalo ir y específicamente hoy vamos a estar tocando el tema del perdón. No perdonar duele mucha. Déjenme presentarme, mi nombre es Luca Domínguez y junto con mi esposa Flor servimos al Señor el punto sábado por la noche. Y bueno muchís, vamos a estar hablando de situaciones que sin duda alguna todos hemos pasado. El perdonar a alguien que nos ha hecho daño en superar situaciones, pueden ser pequeñas como en lo personal les voy a contar. Aún no sé si supero del todo Toy Story. Esta niña que se llama Bonnie, que para mí es el villano principal de las películas. ¿Cómo van a cambiar a Woody, Woody nuestro vaquero, por un tenedor? Pues no, y no solo eso. En la última lo deja perdido. No, 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 no. Yo creo que todavía no lo supero bien del todo. Y así como estas cosas pequeñas que pueden pasarnos o ocurrirnos que son difíciles para superar, también estoy consciente mucha que pasamos cosas graves. Cosas que nos afectan sumamente en nuestros corazones y es difícil dejar ir. Y es que cuando hablamos del perdón deberíamos de creer o pensar de que perdonar debería ser fácil. O que es simplemente con decir perdono o que el pensamiento pase vagamente por nuestra mente. Pero no, muchas veces requiere tiempo. Perdonar no es simplemente de un solo momento y ya. Y eso vamos a estar viendo hoy. Y quiero que vayamos a ver los idiomas. Yo creo que aquí si les preguntara quién es fan de los idiomas, son muy pocos los que levantaran la mano. Yo no lo soy. Pero es importante que hoy vayamos al idioma griego. Y es que si ustedes saben la Biblia, gran parte de la Biblia, no toda, el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y vamos a ver algunas palabras que me llamaron fuertemente la atención. Y en la primera está la palabra Apolio. Pero espero que lo esté diciendo bien. Yo lo busqué y yo lo digo como lo leo. Probablemente no está bien. Dice Apolio, se usa para escribir perdón, pero también se usa para decir poner en libertad. El término afiemi también se usa para perdón en la Biblia. Y también se usa para referirse o decir dejar atrás. Y el último término es aphesis. Cuando escribían aphesis en la Biblia, en griego, era para referirse a que tenían que perdonar. Pero también lo usaban para la palabra liberar. Aphesis significaba liberar. Entonces, si se dan cuenta y si juntamos estas definiciones, podríamos decir que cuando hablamos de perdón, estamos hablando de dejar atrás, de liberar. Y sería fácil y se oye sencillo, ¿no? Que entonces, perdón, es dejar atrás pensamientos negativos, ofensas que nos hayan hecho las demás personas y poder liberarnos de eso. Pero a veces no es tan fácil como creemos. Y es que yo sé que todos hemos sido heridos. Y todos sabemos acá que los pensamientos negativos los tenemos que dejar atrás. Pero quiero que pensemos y analicemos ahí. ¿Qué es lo que realmente hacemos cuando nos hacen daño? No lo dejamos atrás tan fácil. No, seguimos pensando y pensando en ello una y otra vez, dando vueltas en la mente. Y eso hace que nos duela más. Quiero que pensemos en esto. ¿Qué hacemos realmente cuando nos daña? Muchas veces pretendemos estar bien, hacemos como si nada pasó, seguimos con nuestra vida, decimos, bueno, no me importa, por muy superficial, a veces y la gran mayoría de las ocasiones tratamos de vengarnos, de decir, bueno, no, este me golpeó jugando fútbol, ahorita que me ingrese en mi pierna, pues lo voy a ir a patear yo también. Y pensamos en vengarnos. La gran mayoría de las personas eso solemos hacer cuando alguien nos daña. Y la última, tratamos de ignorarlo, distrayéndonos en las redes sociales, viendo TikTok, viendo videos, tratar de que se nos baje el enojo, tratar de que se vaya, pero no es la cura. Y es que es como la gaseosa mucha. Cualquiera de estas tres cosas que les acabo de mencionar, pretender que estamos bien, venganza, o distrayéndonos, ignorando las ofensas que nos hicieron, es como la gaseosa. Yo sé que aquí mi esposa Flor va a celebrar esta pequeña victoria por lo que voy a decir. Espero que, yo sé que esto me va a costar caro, pero estas tres cosas son como la gaseosa. La gaseosa cuando ustedes tienen sed muchos y se pegan un trago de Pepsi o de Coca-Cola en Pepsi, yo soy Team Pepsi, en un futuro muy cercano, unas cuantas horas después, van a tener aún más sed. Porque realmente la Coca-Cola se siente bien en el ratito, pero no está hecha para quitarnos la sed, para quitarnos esa sensación. Y así mismo estas tres cosas que les acabo de mencionar, afectan cuando no perdonamos, cuando no lidiamos realmente con lo que nos está pasando. Y aquí quiero hablarles de Pablo. Pablo, todos sabemos que fue un gran apóstol de Cristo. Sabemos la conversión que tuvo de Saulo a Pablo. Saulo perseguía a los cristianos y luego él se transformó por un encuentro personal que tuvo con Jesucristo y se volvió ese apóstol fiel, con un espíritu fiero por el Evangelio y que compartía por muchas ciudades y plantaba iglesias por muchas ciudades y fue perseguido en muchas ocasiones. Y hoy quiero hablar específicamente de una ciudad que se llama Tesalónica. En Tesalónica Pablo estaba encargado de plantar una iglesia. Ya lo había hecho. Pero resulta que muchos detractores de la palabra dijeron, no, yo no quiero que esta iglesia siga creciendo. Y empezaron a hablar mal de Pablo, a empezar a decirles mentiras. Y fue traicionado por la gente que él quería ayudar. Pablo sin duda alguna se había sentido muy mal por esto. Él buscaba hacerle el bien a las personas y ellos lo trataron mal. Incluso se dice que fue dañado físicamente. No solo eran las mentiras que se decían de él. Pero él escribe una carta. Él escribe una carta a Tesalónica y lo podemos encontrar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.15. Y dice, Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Pongámonos a pensar de que Pablo en lugar de simplemente ignorar lo que estaba pasando, de distraerse haciendo otra cosa o de buscar venganza, él dice, Traten de no pagar mal por mal y traten bien a todos los demás. Él dice, Ustedes no se concentren en ese sentimiento malo, sino busquen hacer el bien. Y es un gran ejemplo porque imagínense que Pablo hubiera guardado ese rencor en su corazón, que hubiera guardado esas ofensas en él. Seguramente él no hubiera logrado mucho. Y seguramente si él hubiera estado pensando una y otra vez, como lo solemos hacer, no hubiera dado ese gran impacto que logró en Tesalónica. Y es, se me figura a mí mucho con los zapatos, cuando tenemos un zapato de talla más pequeña. Y quiero que se pongan a pensar, yo creo que todos hemos tenido nuestro par de zapatos favoritos, pero lamentablemente, y si los tienen ahorita puestos, en unos cuantos meses, muchos, en un año, ya no les van a quedar esos zapatos. Probablemente, ya les vayan a empezar a apretar. Y, pónganse, y quiero que reflexionen esto, imagínense que ustedes empiecen a caminar con sus zapatos más pequeños. Ok, caminarían bien. Probablemente los primeros 10 pasos no sean incómodos, pero, figúrense, caminar con un zapato más pequeño que su pie, sus dedos aplastados, ya después de varios metros, creo que resultaría incómodo. Resultaría más dañino, de lo que, en realidad, nos podría dar el gozo de tener nuestros zapatos buenos. No. De verdad, sería algo que nos lastimaría. Y así mismo, si nos llevamos una ofensa, por varios pasos, por varios, pario tiempo, nos resulta dañando más. Y por eso es que, así, como esas ofensas deberemos, como los zapatos viejos, como los zapatos que nos quedan, debemos tirarlos. Deberemos deshacernos de ellos, porque ya no están hechos para nosotros. Así mismo debemos de hacer con las ofensas, dejarlas atrás. Y yo sé que la tarea de perdonar no es sencilla. Sé que algunos de aquí han de pensar, ok, la persona que me dañó ni siquiera, ni siquiera se acercó a pedirme perdón. Y es cierto. Y así va a pasar la mayoría de las ocasiones, mucha. La mayoría de las ocasiones, personas se van a acercar, nos van a hacer daño, muy probablemente también no estén ni conscientes de que nos hicieron el daño. Y no se van a acercar a nosotros a pedirnos disculpas. Y debemos reconocer que nosotros tenemos que deshacernos de ese sentimiento que nos dejó esa ofensa, a pesar de que a la que la persona no se ha acercado. En Mateo 5.44 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y entonces, mucha, debemos soltar todo eso que nos está haciendo mal. Ahora bien, también quiero hacer énfasis en las personas que están acá escuchando esto. Si tú has sido ofendido o abusado físicamente, primero quiero decirte que lo siento mucho que te encuentres en esa situación. De verdad, escúchame bien lo que digo. No está bien lo que estás viviendo. Y parte de perdonar también es ir y decirle a otra persona que te pueda ayudar, contarle lo que estás viviendo. Ve, y esa parte de perdonar también es válida. Ir y contar lo que vives a alguien que te pueda ayudar. No es que vayas a meter a la otra persona en problemas. Probablemente para él va a tener consecuencias. Pero eso también se llama perdonar. Amarte lo suficientemente a ti para contar que estás viviendo algo malo. Pero perdonar seguramente te va a ayudar a sobrellevar esa situación. Pero también tienes que ayudar, buscar ayuda. Y yo sé que aquí en la iglesia, en loslíderdeto.com, puedes encontrar muchas veces esta ayuda. Así que recordemos que el perdón toma más de un momento. No es algo simple, no es algo tan sencillo como lo podemos hablar. Y también tenemos que recordar que no perdonar duele. Duele mucho. Llevar las ofensas por mucho tiempo es como llevar zapatos que no son de nuestra talla. Es un malestar constante. Y que cada paso que damos, cada vez que avasa más tiempo, nos va a doler mucho más. Así que, si yo pudiera enumerar algunos pasos para poder seguir adelante, yo enumeraría estos cuatro. El primero, ser sincero de cómo te sientes. Recuerda que ignorar la ofensa no es la mejor solución para esto. Tienes que ser sincero contigo y decir, ok, me sentí ofendido, me sentí enojado, me sentí traicionado. Y eso está bien, que lo puedas reflexionar, hacer, traer a colación todos esos sentimientos malos que te causó esa ofensa para después dejarlos ir. El segundo punto sería recordar que todos son dignos de perdón. Todos y alguna vez han sido lastimados. Y créanme, Muchis, que vamos a volver a hacerlo en una situación en el futuro. Lastimosamente es así. Pero recordemos que todos son dignos de perdón. Pensemos en Pablo. Pablo pudo decir que no pagaran mal como mal porque a él había sido perdonado. A pesar de que por muchos años él había sido perseguidor de los cristianos, estos, primeramente parte por Jesús, lo perdonaron. Entonces él sabía que si él fue digno de perdón, todo lo demás lo iban a hacer también. Y también recuerdo cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos cuando él estaba crucificado. Porque ellos no saben lo que hacen. Muchas veces las personas van a hacer daño sin saber que lo hicieron. Muchas veces esos sentimientos malos que ellos tienen y que los materializan haciéndonos daño a nosotros, vienen porque en sus casas tal vez están siendo heridos de alguna otra forma, o porque cuando fueron pequeños también tuvieron una herida. Y realmente ellos solo son el fruto de ese maltrato que tuvieron. Así que recuerden, todos son dignos de perdón. Porque nosotros somos dignos de perdón también. Tercer punto, muchis, escojan perdonar. Podemos tomar la decisión de soltar. Y esa es una decisión que ustedes deben de tomar. Si no la toman muchis, no van a poder continuar. O bien, quizás puedan continuar, pero con esos zapatos pequeños que lo van a estar lastimando en cada paso que den. Así que tercer punto, escojan continuar. No se queden pensando y pensando y pensando en la ofensa que les hicieron. Y la cuarta, repitamos los pasos anteriores. Mucha la vida, como les dije, vamos a tener bastantes ataques, bastantes traiciones. Nos van a hacer muchas ofensas. Así que va a ser de una repetición diaria, una repetición que no se va a terminar. El ser sincero de cómo lo sentimos, el escoger continuar y el recordar que todos son dignos de perdón, siempre lo vamos a tener que hacer. Y así que, una vez que hayamos perdonado, tenemos que estar seguros de que lo hicimos. No tenemos que ser como yo, como con Bonnie, que todavía lo pienso y todavía me quema el corazón. No, muchachos, tenemos que estar seguros. ¿Y cómo vamos a estar seguros de que perdonamos? Yo les quisiera compartir tres promesas que en lo particular me ayudan mucho a sacar de mi corazón esto. Y la primera sería no volver a sacar a colación las ofensas, ni usarlas en la contra de otra persona. Porque solemos decir, ok, lo perdoné, pero cuando tenemos una oportunidad es, pero recordate lo que me hiciste la vez pasada. No, no, no. Hay que ser como Cristo, como Dios, que Él dice que Él tira nuestras ofensas al mar. También dice que Él ya no se acuerda más de esas cosas. El segundo es, no hablaré con otros para chismear ni difamar. No podemos decir que perdonamos a alguien que nos ofendió si al rato estamos hablando con unas personas diciéndoles y contándoles lo que nos hicieron mal para difamarla, para hacerla quedar mal. No lo podemos hacer. Y la tercera promesa es, no volveré a mencionar ni siquiera para mis adentros para darle vueltas a la ofensa. Ya no pensemos más en eso. Olvidémoslo completamente para que nosotros podamos estar seguros que sí perdonamos. Así que, Muchis, quiero que meditemos en lo siguiente. En que tenemos que perdonar. En que tenemos que soltar. En que tenemos que dejar ir esas ofensas para no llevar dolor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. En cuanto nos sea posible, Muchis, digámosle a esa persona que nos ofendió que lo perdonamos. Que no guardamos rencor más. Y si no tenemos la oportunidad de hacerlo, doblemos nuestras rodillas y con una oración delante de Dios decir, Lo perdono, Padre. Y ayúdame a que cada vez que vengan a mí estos recuerdos, desecharlos, dejarlos ir. No pensarlos. No darles ni siquiera tres segundos en mi mente. Así que, quiero que me acompañen en una breve oración y que podamos pedirle al Señor que nos dé un corazón con el cual podamos perdonar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te agradezco la oportunidad, Señor, de acercarnos a Ti y encontrar perdón por nuestras ofensas primeramente. Gracias, Señor, porque nos hiciste dignos de perdón. Y por eso mismo tenemos que recordar que todas las demás personas son dignas de perdonar. Ayúdanos a vivir constantemente sabiendo que debemos perdonar las ofensas. Porque si no lo hacemos, nos va a doler en un futuro. Ayúdanos a seguir Tu ejemplo para poder, Señor, vivir en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchis, los quiero invitar a que ahora en su.com vayan y platiquen con sus líderes, platiquen con sus amigos de situaciones que les dan siendo difíciles. Que les pregunten también si ellos mismos han tenido situaciones en las cuales han tenido que perdonar perdón o perdonar perdón y no ha sido fácil para ellos porque las ofensas han sido grandes. Y quiero que lleven esta pregunta. ¿Qué es aquello de lo que has tenido dificultades para avanzar? Muchis, fue un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos.